Estoy cobrando la plata y yo no voy a decirles todo lo que pasa, pero cuando ellos cobran, ellos me pagan y que ellos me pagan no es completo, yo estaba quitando dinero para ellos, pero quitando más que para mí. Hasta que ellos estaban llevando más plata de la que tú te llevabas compartiendo. Exactamente, robando a mí en el vento, robándome en la reglería.